Mario, un hombre acusado de robo en Hayalía, se llevó una inesperada sorpresa cuando en corte se vio cara a cara con una jueza que había sido su compañera de clases hacía muchos años y esto fue lo que pasó. Arthur Booth fue llevado ante una jueza de fianza que le leyó los cargos, pero también le hizo una pregunta que el acusado no esperaba. Señor Booth, tengo una pregunta para usted. Oh, Dios mío, exclama Booth, baja la mirada y rompe en llanto. Siento mucho verlo aquí, le dijo. Siempre me pregunté sobre usted. Booth, quien fue arrestado en Hayalía, siguió llorando. La magistrada le dijo a los presentes. Él era el niño más agradable en la escuela. Él era el mejor niño de la escuela. Nosotros hasta jugábamos fútbol americano y mira lo que ha ocurrido. Lo siento mucho, señor Booth. Espero que usted pueda salir de esto y llevar una vida ajustada a las leyes. Lo triste es lo viejo que nos hemos puesto, le dijo. Buena suerte, señor, le dijo la jueza, mientras su antiguo compañero de clases, ahora vestido de preso y enfrentando serios cargos, se secaba las lágrimas. Buena suerte, señor, le dijo.